buen día muchachos vamos a continuar ahora con estos dos puntos con los siguientes dos puntos tenemos lo que viene siendo un evento mutuamente excluyente y un evento mutuamente no excluyente en términos prácticos como les comentaba un evento excluyente es cuando dos o más eventos suceden pero los resultados son independientes uno de otro si es decir cuando los resultados son diferentes por ejemplo tenemos aquí dos eventos el evento a y el evento b y aquí los dos eventos son diferentes y a eso se le llama un evento mutuamente excluyente cuando el evento a es completamente diferente al evento b y un evento mutuamente no excluyente un evento mutuamente no excluyente es cuando los eventos a y b hay al menos un valor hay al menos un valor que se repite en ambos eventos ok cuando no se repiten ni un valor ningún resultado en los eventos entonces se le llama eventos excluyentes y cuando se repite al menos uno de los valores entonces se le denomina un evento mutuamente no excluyente ok ahora bien para calcular la probabilidad de un evento excluyente si la fórmula o la ecuación que vamos a utilizar es probabilidad de a o b es decir la probabilidad de que ocurra el evento a o el evento b es igual a la probabilidad de a más la probabilidad de b es decir voy a sumar las dos los dos resultados las dos probabilidades y la suma de esas dos probabilidades ese es mi resultado y un evento mutuamente no excluyente es la probabilidad de que suceda el evento a o el evento b es igual a la probabilidad de a más la probabilidad de b menos la probabilidad de la intersección menos la intersección si ustedes se fijan muchachos aquí hasta esta está hasta aquí tenemos lo mismo si probabilidad de a más la probabilidad de b probabilidad de a más la probabilidad de b si ahora tenemos menos la probabilidad de la intersección entonces que sería la intersección lo que les comentaba ahorita la intersección son aquellos datos aquellos resultados que se repiten en ambos eventos ok entonces sumo los dos resultados y le resto el evento que se repite el resultado que se repite entonces aclarado ese punto vamos a ver unos ejemplos de hecho aquí tengo probabilidad de a una n como si fuera una n y una b significa la intersección y aquí dice datos que se repiten en ambos eventos eso lo escribí para que sea una manera más este más comprender más fácil de comprender ok ahora bien vámonos ya a ejemplos prácticos para que sea más entendible tengo aquí ejemplos de eventos mutuamente excluyente dice en una bolsa que contiene 12 pelotas azules 12 pelotas azules 7 verdes y 5 blancas lo primero que tengo que hacer es encontrar o el espacio muestral o sea el espacio muestral son el total de datos el total de elementos cuántos elementos tengo acá 12 más 7 19 más 5 24 ok entonces el total de datos son 24 ok ese es mi espacio muestral 24 ahora bien dice si se saca una pelota sin ver si yo voy a meter la mano a la bolsa y voy a sacar una pelota sin ver cuál es la probabilidad de que sea azul o blanca si azul o blanca entonces probabilidad de a o b es igual a la probabilidad de a más la probabilidad de b entonces el evento a me dice pues que son las pelotas azules y el evento b pues van a ser las blancas entonces la probabilidad del evento a cuántas pelotas azules hay 12 entonces aquí escribo 12 sobre cuánto el total que son 24 12 sobre 24 si acuérdense que la probabilidad es número de eventos entre total resultados entonces aquí son 12 entre el total que es 24 más la probabilidad de b la probabilidad de b son las pelotas blancas cuántas pelotas blancas tengo 5 entonces sería 5 entre 24 ahora voy a sumar 12 más 5 son 17 sobre 24 ok 17 sobre 24 y eso me da a 0.70 entonces el resultado es 0.70 ok y ahí ya tenemos ahí ya tenemos el resultado de ese ejemplo se fijan se le llama evento mutuamente excluyente ¿por qué? porque ni uno de los resultados se repite en ambos eventos ok veamos el siguiente ejemplo nos indica a lanzar un dado blanco y otro negro entonces acuérdense que si lanzo dos dados pues ahí tengo que son 36 ¿si? acuérdense que es número de resultados elevado al número de eventos 6 a la 2 son 36 entonces al lanzar un dado blanco y uno negro ¿cuál es la probabilidad de que el puntaje sea menor que 4 o mayor que 10 ¿si? que el puntaje sea menor que 4 o mayor que 10 entonces ustedes se pueden se pueden fijar que el evento muestral el evento muestral de lanzar dos dados pues son 36 ¿ok? ahí en su libro este pues ahí también ya tienen la el evento muestral de lanzar dos dados que vienen en la página 249 entonces dice al lanzar un dado blanco y otro dado negro ¿cuál es la probabilidad de que el puntaje sea menor que 4? entonces el evento A el evento A es aquellos que sean menor a 4 y el evento B que sea mayor que 10 ¿ok? evento A menor que 4 evento A mayor que 10 entonces yo lo que tengo que checar es bueno ¿cuántos cuántas combinaciones distintas puedo tener en que la suma de los dos sea 4? entonces de que la suma sea 4 pues puede ser el 1 con el 3 el 2 con el 2 y el 3 con el 1 entonces tengo que son 3 ¿sí? entonces en el evento A son 3 3 resultados posibles ahora bien que sea mayor que 10 ¿sí? entonces los que sean mayores que 10 entonces voy a fijarme ¿cuáles son las sumas que sean mayores que 10? entonces aquí son 7 6 y 3 son 9 aquí están que sean mayores que 10 puede ser el 6 con el 4 el 5 con el 5 el 4 con el 6 el 5 con el 6 el 6 con el 5 y el 6 con el 6 son 6 resultados posibles entonces que la suma sea mayor que 10 son 6 y si ustedes se fijan pues ni uno de los dos eventos ni un resultado de los dos eventos se repite ¿por qué? porque que sea menor que 4 pueden ser les mencionaba el 2 con el 1 el 1 con el 2 y el 1 con el 1 solamente lo que dice menor que 4 acuérdense si la expresión dijera menor o igual que 4 se consideran aquellos cuya suma sea 4 pero aquí nada más se está indicando que sea menor que 4 entonces los que me dan la suma igual a 4 eso también se excluye ¿ok? entonces pues ahí nada más tengo 3 y que sea mayor que 10 pues son 6 ¿ok? ahora bien entonces ya que encontré los resultados ahora voy a a sustituir en la ecuación me dice que es probabilidad de A más la probabilidad de B esto es igual ¿cuál es la probabilidad del evento A? pues son 3 ¿3 de cuánto? ¿cuántos resultados son en total? si son dos dados son 36 3 de 36 más 6 de 36 entonces 3 36 agos más 6 36 agos tenemos que nos da un cuarto entonces el resultado es un cuarto o 0.25 ¿ok? cualquiera de los dos resultados es correcto ¿ok? un cuarto o 0.25 entonces ahí ya tenemos dos ejemplos de eventos mutuamente excluyentes es decir cuando los resultados no se repiten en ninguno de los dos eventos cuando los resultados no se repiten en ninguno de los dos eventos ahora bien vámonos con el otro ejemplo evento mutuamente no excluyente evento mutuamente no excluyente es decir cuando al menos un resultado se repite y tenemos aquí la fórmula probabilidad de a o b es igual a la suma de las probabilidades menos la intersección que la intersección es el dato que se repite en ambos entonces ejemplo se lanzan dos dados uno blanco y uno negro dos dados dos dados son 36 resultados posibles entonces si yo lanzo dos dados encuentra la probabilidad de que salga un dos en el dado negro o un tres en el dado blanco entonces vamos a ver de que salga un dos en el dado negro busco ok en el dado negro de que salga un dos pues son seis si porque puede ser dos con el uno dos con el dos dos con el tres dos con el cuatro dos con el cinco y dos con el seis entonces son seis entonces escribo en el evento A son seis de treinta y seis y en el evento B me dice de que salga un tres en el dado blanco entonces en el dado blanco pues igual pueden ser seis de treinta y seis pero si ustedes se fijan en su tablita si checo donde sea el dos y un tres entonces checo dos con el tres y hay un valor que se repite en ambos que viene siendo la coordenada tres y dos tres coma dos entonces ahí lo que tengo que hacer es probabilidad de A o B me dice que es la suma de las probabilidades la probabilidad del evento A pues son seis de treinta y seis más la probabilidad del evento B pues son seis de treinta y seis pero me está indicando menos la intersección y la intersección dijimos que es el dato que se repite en ambos eventos y ahí tengo un valor que se repite en ambos eventos si que viene siendo el dos con el tres entonces sería menos uno de treinta y seis esto es igual seis más seis son doce doce menos uno once once sobre treinta y seis y once sobre treinta y seis me da como resultado cero punto treinta cero punto treinta si cualquiera de los dos resultados si once treinta y seis o cero punto treinta cualquiera de los dos que ustedes tengan es correcto estamos y entonces eso es muchachos una probabilidad de un evento mutuamente no excluyente cuando existe un resultado al menos que se repite en ambos eventos como en este caso si ustedes si pueden si se fijan ahí en en su tablita que tienen en su libro en la página dos cuarenta y nueve checan la columna y la fila donde esté el dos y el tres y justamente hay un valor un dato que se repite en ambos ok pasemos al otro ejemplo dice en una tómbola hay veinte bolitas enumeradas del uno al veinte entonces pues ya tenemos que mi espacio muestral pues son veinte si que están enumeradas del uno al veinte si se extrae al azar si meto la mano a la tómbola y saco una bolita si puede ser del uno al veinte si se extrae uno al azar cuál es la probabilidad de que resulte con un número par ok el evento A me está indicando que es un número par o un número menor que diez entonces el evento A es que sea un número par ok entonces lo primero que tengo que hacer es buscar cuáles son los números pares y luego tenemos el evento B un número menor que diez entonces cuáles son los números pares dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho y veinte cuántos son en total bueno por los números pares son diez de veinte si diez de veinte o lo que viene siendo un medio entonces el evento A es un medio ok entonces muy bien veamos ahora de que sea un número menor que diez cuáles son los números menores que diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho o nueve si entonces esos son los números menores que diez entonces cuántos son pues son nueve nueve de cuántos nueve de veinte entonces un medio más nueve veinte agos pero le voy a restar le voy a restar los los datos que se repitan ¿por qué? porque hay números pares que son menores que diez también ¿cuáles son esos números pares? pues bueno tenemos que es el diez perdón el dos el dos es un número par el cuatro es un número par el seis es un número par y el ocho también es un número par ¿cuántos números pares tengo menores que diez? entonces uno dos tres cuatro entonces son cuatro datos que se repiten en ambos cuatro de veinte entonces lo que voy a hacer ahora es realizar la operación un medio más nueve veinte agos menos cuatro veinte agos y el resultado muchachos el resultado sirvió el ritmo estuve todavía practicando ahorita en la mañana tres cuartos que salía y mira que se dieron las cosas el resultado es tres cuartos o no